¡Hola a todos amigos! Bienvenidos a un nuevo video más aquí en CrackBall. Y bueno, el día de hoy estoy bastante contento porque el Barcelona se clasifica a la final de la Supercopa de España, amigos. Vamos a jugar contra el Real Madrid el próximo domingo por el primer título que se disputa en España. Y bueno, el Barça gana gracias a Marc-André Ter Stegen, que fue la figura fundamental, que ataja dos penaltis en la tanda de penales, que durante el tiempo extra fue también brutal, durante el tiempo regular también. Más de lo mismo, amigos. Vamos a ver todo esto porque pese a las malas decisiones que tomó Xavi Hernández, hay que decirlo, amigos, las malas decisiones que tomó Xavi Hernández, y pese también al arbitraje totalmente de vergüenza, es que ya es una vergüenza lo que hay en España, amigos. El arbitraje casi siempre en contra del Barcelona. Y es que es así, amigos, casi siempre la balanza, siempre hay que pitar en contra de los blaugranas, a favor de los de Blanco, de los del Real Madrid, siempre favorecer cualquier tipo de estupidez. Vamos a ver todo esto a detalle, pero primero vamos a reconocer a Ter Stegen, que como les digo, fue la figura fundamental que tuvo el Barça. Aquí vemos cómo están celebrando con Pedri, que fue justamente después de que Ter Stegen ataja dos penales, Pedri hace el gol que asegura ya la clasificación a la final. Y aquí celebrando muy bien Ter Stegen, que como comentan acá, volvió a Ter Stegen. Cada vez está volviendo más y más a su mejor versión en la alemana, amigos, que ya le hacía falta también una noche como el día de hoy, porque ha sido muy criticado, porque también con justa razón había bajado su nivel en los últimos años, en las últimas temporadas. Y bueno, poco a poco va retomando su nivel, que yo sí creo que es un gran arquero, amigos. Aquí tenemos las estadísticas, pero el día de hoy se convirtió también en el Divo Martínez. O sea, es increíble, amigos, se convirtió en una taja penales. Y bueno, perfecto, porque también les hablaba, también se movía, también les decía para dónde tirar. O sea, muy bien Ter Stegen. Y miren, aquí tenemos las estadísticas de los porteros, que casi nunca las vemos, pero aquí es muy importante, porque son 120 minutos jugados, 5 paradas o atajadas, ¿no? Porque ponen paradas y bueno, igual dicen, bueno, le venía el balón así. No, la verdad es que fueron atajadas fundamentales. Vean aquí lo que dice, 4 paradas o atajadas desde dentro del área. O sea, que le remataron dentro del área y atajó las 4. O sea, increíble, amigos. Es cierto, le hacen 2 goles, pero también les hacen 2 golazos. O sea, no es como que tenga gran responsabilidad en esos goles Ter Stegen. Y no es como que te va a estar atajando absolutamente todo, ¿no? O sea, tampoco estamos en los supercampeones. Paradas en tandas de penaltis, 2 penales atajados, con los puños tal, 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 tal. De 35 pases, 5 despejes, balones en largo. Bueno, lo fundamental son las atajadas, amigos. Y bueno, brutal, brutal la actuación, que como les digo, se convirtió en el Divo Martínez. Y aquí hay una teoría bastante random, que obviamente que es de broma, pero ahí comentan que cuando llegó al Barça, recuerden que cuando llega al Barça, el portero alemán, ya también en sus temporadas pasadas estaba bastante bien, ¿no? Pero llega al Barça, gana el triplete con el Barça y bueno, tenía pelo. Bueno, entonces dicen que Ter Stegen, mientras más pelo tenga, es un mejor arquero. Porque, bueno, aquí es una imagen de su primera temporada. Después vamos adelantando las temporadas, ¿no? En estas, igual como el Barça fue decayendo, amigos, Ter Stegen también iba decayendo en su nivel. En los últimos años, que ya no tenía pelo, lo que comentan, ¿no? Que bueno, y es que es cierto. O sea, en los últimos años vimos de sus peores versiones de Ter Stegen. Y bueno, ahora que otra vez vuelve a tener cabello, que ya, como les digo, esto es totalmente de broma, de coña, pero simplemente es un dato y es cierto, porque ya está otra vez recuperando su nivel. Ojalá que pueda seguir en un máximo nivel. Y bueno, clasificamos, pues, estas mierdas otra vez. O sea, siempre lo mismo, amigos, esto que nos hace favor de compartir esta página de Zona Blaugrana, que siempre recopila todo lo que se pita en contra de, o que no se pita a favor de... Bueno, no a favor, o sea, que sea justo, amigos. O sea, siempre retratan aquí el arbitraje que hay en España. Y bueno, pese a que no expulsaron no sé cuántas veces a cuántos jugadores del Betis, amigos. Aquí esto, que básicamente es una expulsión. O sea, va con los tachones por arriba. Más allá de que no enganche a Lewandowski, va arriba del... Va casi a la altura de la rodilla. O sea, es increíble, amigos, que no se haya ni siquiera revisado. Es esta, ¿no? También tenemos esta otra, que también es lo mismo, Fekir, que va con los tachones igual. Se los mete ahí en la pantorrilla a Frenkie de Jong. Va por... En la altura va arriba de los tobillos. Sabemos que eso es expulsión. Tampoco se revisa. Aquí lo que comentan, ¿no? Gol de Fekir, el que tenía que ser expulsado. Todo en orden. Perfecto. Lo que siempre hacen estos güeyes. Esto también es increíble, amigos. Porque en el segundo gol que tuvo el Betis... Perdón, en el primer gol que hace el Betis, amigos. Es esta falta clarísima. Se ve mucho más claro en directo, amigos. Lamentablemente no lo pude encontrar. Y tampoco es como que lo puedo poner muchas veces. Pero es que es increíble como desplazan con el cuello... Con el hombro en el cuello a Gaby. También le pegan por abajo, amigos. Lo desplazan. Esto es básicamente unos tres toques antes de que sea el gol. Cuatro toques. O sea, es increíble, amigos. Que no se haya revisado ni siquiera en el bar. Esto ni siquiera lo mostraron cuando fue el gol. O sea, ni siquiera lo revisaron ni nada. Lo mostraron como 15, 20 minutos después. Por eso ya no pude meter... Este... Pude tomar yo la foto. Pero Zona Blaugrana lo estuvo tomando, amigos. Aquí también tenemos esto, ¿no? O sea, como les digo, es lamentable. Y este... También decía... Bueno, es que le perdonaron una amarilla a Gaby, ¿no? Que se le cuelga ya a Fekir. No la tengo, pero... Bueno, es una amarilla. O sea, no es una acción que tenga que ver. Ni siquiera era como su doble amarilla. O sea, no, amigos. Es una amarilla. Ya después se justifica un poco este árbitro del Cerro Grande. Porque... Perdón si suena el teléfono, pero tengo que seguir grabando. Este árbitro del Cerro Grande se justifica un poco. Porque expulsa a mi compatriota mexicano Andrés Guardado. Doble expulsión. Ya básicamente le deja un minuto de ventaja al Barça. No podemos hacer prácticamente nada. Pero también tenemos esta otra. Que esta me la acabo de encontrar, amigos. O sea, es increíble que esta tampoco se haya pitado nada, amigos. O sea, porque... Como les digo, no engancha a Gaby. Pero bueno, si lo engancha... O bueno, es que lo raspa. O sea, si lo engancha... Obviamente que esto es rojo. O sea, ya es barra libre, ¿no? O sea, cualquiera puede ir con los tacos por arriba cuando juegue contra el Barça. Y no van a pitar nada, al menos en España. Es lamentable. Es vergonzoso. Y bueno, quiero que me dejen su opinión, por favor, en los comentarios. No vamos a estar analizando el partido. Que, como les digo, también se equivoca Xavi Hernández. También recuerden que le anulan dos goles al Barça por fuera de juego. Este fuera de juego totalmente surrealista. O sea, yo no entiendo. Nada más estaba la uña del dedo gordo de Rafinha fuera de juego. Pero es increíble. Y esto del Barça en automático ya sabemos que no nos gusta. Igual en la Copa del Mundo ya ven el gol que le anulan a Lautaro Martínez totalmente mal. Este de Ferran, que ya de Ferran ni quiero hablar. O sea, ya la verdad es que ya ni quiero hablar. Jugador lamentable, amigos. Y también tiene mucho que ver Xavi Hernández, ¿no? Que justamente cuando hace estos dos cambios, yo creo que regala completamente el partido. Saca a Frankie de Jong, que estaba teniendo un partidazo. Mete a Busquets. No sé para qué. O sea, no sé si quería defender más. No sé, sinceramente. Y yo creo que ese fue el cambio con el que pierde el partido. Bueno, no pierde el partido, pero sí que pierde el control del partido. Porque ya no se conecta el medio campo, amigos. Frankie de Jong estaba conectándose muy bien con Pedri y Gabi, que eran los interiores. Y cuando entra Busquets, listo. Se pierde completamente. El Betis toma el medio campo. Y esto fue yo. Y en mi opinión, este fue el cambio más importante. O el error más importante que tuvo Xavi Hernández el día de hoy. Pero bueno, amigos. Quiero que me dejen su opinión, por favor, en la sección de comentarios. También algunos comentaban esto, ¿no? Que el cambio de Ferran por Dembélé también cualquier cosa. Al menos Dembélé es muy intermitente, pero te da algunas buenas. Ferran Torres no te da prácticamente nada. Quiero que me dejen su opinión también de este jugador. Que como les digo, yo era de los que los defendía en su primer semestre aquí en el Barça. Pero bueno, ya es totalmente indefendible. Pero yo creo que el cambio fue este, amigos. De nuevo, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Totalmente contentos por la clasificación. Un poco con rabia con algunas cosas. Pero también muy contento por Ter Stegen. De nuevo, gracias. Se convierte en el Dibu Martínez. Hoy se los comí, amigos. Les mando un gran saludo. Y los veo. En los comentarios.